Metamorfosis reality de la inocencia a la traición culminante Estuvimos observando detenidamente los últimos sucesos realities y eso dio lugar a algunas preguntas, por ejemplo ¿Por qué sobre el amor y los sentimientos más nobles prevalecen... ¡Qué, Fabián! El odio, la traición y la venganza Y también un tacho de locura, ¿no? No haya usado No para su juego, que está bárbaro Tengo ganas de usarlo yo La verdad es que no pensé que iba a ser un juego así con él Pero tengo muchas ganas de jugar con Jonathan De jugar con... ¿Por qué el encierro los transforma en criaturas tan místicas? No sé Los buenos y la bondad de corazón es siempre la que gana Yo creo que... Por eso te vas Vinimos con una única finalidad a la tierra Que es amar Dar amor Para recibir amor Ver al otro feliz Te hace feliz Te hace feliz Una pregunta más ¿Por qué pierden toda la pureza y el amor que tenían antes Y transmutan en seres de teflón? No me interesa absolutamente nada lo que opinen o digan de mí Me resbala todo Soy tipo teflón Y todo lo que pasa desde Bullanto, desde... Todo, todo lo tomo como juego Todo, todo, todo Todo, todo, absolutamente todo Me gusta como están sacando de... Aunque no lo cataloguen como sentimiento Lo están sacando, esto que dice Solange El no tener sentimiento es un sentimiento Totalmente ¿Cuánta crueldad ha tomado el corazón de estas almas sensibles? Es que la carnicería del encierro y la presión psicológica a la que están sometidos por este experimento lúdico Hace que estos genios sequen lo peor de sí mismos Como lo que le hizo Jonathan a Chiso cuando... ¿Cuándo qué? La fulminó de lo lindo Y la mandó al teléfono Jonathan ¿Yo salí de tu podiente? ¿Contra mí? Voy a mando a fulminar a Chisa Claro que la venganza no le cabe a todos Algunos no son perversos ludópatas de los sentimientos Para mí, yo no puedo jugar con... Yo a la gente no la veo como ficha ¿Entendés? Para mí son personas Tienen corazón, tienen alma Tienen sentimientos Por eso no me cuesta el hecho de jugar sin sentimientos Y mover la gente como fichas Me cuesta mucho Ok, la maldad no hizo efecto en Luz Pero el encierro ha provocado una confusión básica en su estructura Y anda creída que Dios trabaja de locutor Y se llama brother Atención por favor Ahí está, de hora Querida Luz Grande Un gran placer tenerte en la casa Te voy a extrañar Yo también a vos Eh... Oiga Es un placer El conocerte como... Como brother Coco Era un sueño en mi vida conocerte aunque así hablar con vos Coco Sos una gran persona ¿Cómo sabés? Te quiero mucho, ya lo sabés Es raro encariñarse con una voz Pero a mí me pasó Claro Como ven los problemas emocionales son comunes en la casa Y Alejandro tampoco está a salvo Pero su conflicto es más bien gramatical Y con su culminante ortografía Está traicionando arteramente a la lengua española No Lions por ejemplo le cambia los acentos a todo Son palabras que no llevan acento Cuando se comen las heces y eso No puedo evitar corregirlo ¡Lo es tan perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los dos mini grupitos sabemos que es momentánea porque la estamos usando para sacar gente. O sea, es una cadena de favores. Me gustaría seguir jugando y quedarme para jugar. Esto no es la vida. Esto es un juego. ¿Qué puede ver esto? Una última pregunta. ¿Eran así antes de entrar o es culpa de Biggie? Atención, por favor. Ahí está. Biggie, sos una gran persona. ¡Durí!